Muy buenas tardes, apreciados amigos y amigas periodistas que nos acompañan hoy en este importante evento de transformación y de proyección para la ciudad de Santa Marta, a cada uno de los amigos y amigas, ex candidatos, líderes, a las diferentes corporaciones que hacen presencia hoy acá, a cada uno de los familiares, a la comunidad en general que está viendo con bastante entusiasmo este proyecto, para cada uno de los compañeros de apoyo, el doctor Álvaro Morales, el Polo Democrático, el doctor Lorenzo Morelos, de Compromiso Ciudadano, nuestro amigo de Colombia Humana que está aquí, también pues, expectantes, doctor Humberto Díaz Costa, nuestro candidato a la alcaldía de Santa Marta y futuro alcalde de esta ciudad, reciban todos un cordial saludo de parte de este proyecto social y político de transformación. Quiero manifestarles la complacencia por la oportunidad que se ha entregado de la comunidad samaria a organizar un movimiento significativo de ciudadanos que entre todos, mediante una igual idea y distinguiendo la afinidad con nuestro candidato, hemos denominado los grandes días. Los grandes días tienen una connotación muy importante porque es la expectativa, es el futuro, es lo que está por venir, es lo que tenemos que explorar para cambiar, es lo que la ciudad necesita, son las soluciones a las problemáticas de servicios públicos en materia de educación, de salud, de movilidad, de empleo, todo el tema de seguridad. Hemos creado unas líneas de acción a través de este proyecto para darle respuesta y soluciones a cada una de las problemáticas de la ciudad. Incribimos el movimiento significativo de ciudadanos en los grandes días, el suscrito es uno de los inscriptores de ese movimiento, que lo represento con mucho honor, con mucha honra, me siento muy contento de estar aquí, en este movimiento, haciendo esta causa común. Y ya es una realidad, un movimiento significativo de ciudadanos. Ya tenemos toda la logística, toda la, por parte de la registraduría, todo el aval, digamoslo así, para iniciar la recolección de firmas, que acto que es, lo vamos a hacer a partir del día de hoy. Con cada uno de los amigos que van a llegar, seguramente hoy iniciamos muy bien con esta recolección de firmas y el doctor Roberto Díaz Conta, siendo una persona tan popular, una persona que viene de los barrios populares como somos los que estamos acá prácticamente acompañándolos. Caso mío, yo soy del barrio Batida, el caso de los todos los maestros de acá de Pescaíto, esto es un proyecto comunitario, es un proyecto de la base. Seguramente nos va a ir súper bien recogiendo esa firma porque estamos acostumbrados a caminar y a darle la cara a la gente y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Yo me detengo en dos cositas para agradecerles primero a cada uno de ustedes y pedirles con toda la identidad en lo que da el caso que nos acompañe en este proyecto inicialmente para lograr la meta de las 100.000 firmas que nos hemos planteado. Obviamente pues lo que requerimos son 50.000 pero vamos a trabajar muy duro porque necesitamos mostrar a nivel nacional y decir que Santa Marta necesita un movimiento significativo porque es el que nos agrojea a todos. Aquí no hay distinción, aquí no hay exclusión, aquí todos somos bienvenidos. Todos y cada uno de nosotros indistintos de sexo, de edad, de raza, de color político, aquí todos tenemos voz y opinión y esa ha sido nuestra característica. Entonces, mil gracias y por favor acompáñenos con este proyecto. Muy amable. Muy buenas tardes a todos y todas las personas acá presentes. En nombre del Movimiento Compromiso Ciudadano del Distrito de Santa Marta, les damos la bienvenida a todos los asistentes, un saludo especial a los compañeros que hacen parte de la mesa de acompañamiento. Al licenciado Álvaro Morales, miembro de la Federación Colombiana de Educadores, secretario general del Partido Polo Democrático Alternativo en el Departamento de Magdalena, miembro de la Convergencia Magdalena Unida. Al doctor Jorge Iván Sánchez, ex-candidato por la ASI, al Consejo de Incritar y miembro del equipo de Grupo Significativo Ciudadanos los Grandes Díaz. Bienvenido, doctor Carlos Urbano, diputado y concejal del Distrito de Santa Marta, una personalidad política a la cual apreciamos y consideramos por su trayectoria. A nuestro candidato amigo, sobre todo un amigo líder y de lucha en la luna departamental. A ustedes, los principales ciudadanos que están acá y ciudadanas, gente del pueblo, pueblo, cediles, candidatos cediles, presidentas de juntas comunales, a la mona. Y perdón a aquellos que no alcanzo a mencionar, que no los veo, que están en la parte detrás, los señores periodistas que amablemente nos acompañan. Para nosotros es un motivo de orgullo y de reconocimiento a este gran luchador que viene de abajo, que se ha hecho a curso como nosotros, estar acompañando al Ministerio de Histórico para Santa Marta y para esta zona norte. Pitágoras, un gran matemático, filósofo, decía que el principio es la mitad de todo. Este es un gran principio. Este es una convocatoria hecha por las redes sociales, llamaron a los amigos, como decía el profesor Juan, que tanto amigo. Aquí estamos porque quisimos, no porque nos pagaron para venir acá o porque tenemos un contrato que nos vincula y que nos obliga a venir aquí. Aquí esta es la voluntad, el cariño, el corazón, Humberto. Estamos acompañando. Creo que hoy se puede, se puede. Es la elema de nuestra campaña, los que somos de compromiso ciudadanos, los que acompañamos a Fajardo en la primera vuelta presidencial, que creímos en ese proyecto en Coalición Colombia junto con lo del pueblo. Se puede, se puede si hay trabajo, si hay simpatía. Y creo que el departamento y el distrito tienen su cuarto de hora en estos momentos. Aquí no. Es la lucha frente a los de antes y los de ahora, que son los mismos de antes. Se hacen ocho años y hoy son los mismos de antes. Esos de antes que no pudieron, y los de ahora, resolver gran problema que tienen el distrito, que es el problema del agua, el saneamiento básico que sufren sobre todo los barrios del norte. Es el desafío para que las grandes obras lleguen y se hagan en el tiempo, se hagan de manera transparente, cero corrupción, que efectivamente se haga una meduría sobre lo público. Y creo que Humberto garantiza eso. Hay un gran reto frente a las muchas problemáticas que hay en materia de salud. Ustedes son testigos de los puestos de salud. Que los tumbaron, hoy no los hicieron. Humberto tiene ese reto de terminarlo y terminarlo bien, a manera de ejemplo. La educación está por el suelo, ahí está el tema del PAE, el programa de alimentación escolar que están entredichos, por lo más los manejos. Me gastaría toda la tarde hablando de los grandes problemas, pero eso hace parte del programa de trabajo de Humberto. Es válida una tercería para el distrito, una tercería limpia, honesta, una tercería que no tiene estructura ni maquinaria política que puedan decir que es que él va a ser el ungido del mesías que quiere que el que oye persona gobierne. Entre otras cosas, porque hay un serio cuestionamiento y yo lo he dicho en mis redes sociales y en mi opinión, que triste es que se elija un mandatario o mandataria que esté todo el tiempo rindiéndole cuenta a la justicia y no gobierne bien. Que haya una inestabilidad institucional. Eso no le sirve a la ciudad. Porque ¿qué pasaría si elegimos una persona que está subyúdice y a los 3 o 6 meses tiene medidas de aseguramiento, entonces vendría una nueva elección? ¿Está preparado el distrito para ese colacio institucional? No. Necesitamos una persona que no tenga antecedentes en ninguna especie. Una persona que tenga una hora de vida limpia, que tenga, que sea curtido en esta línea, no solamente política, sino también como coadministrador y administrador. Humberto hemos mostrado en su hoja de vida, su trayectoria en el Consejo Distrital, varias veces concejal, varias veces diputado. Un hombre que dio una batalla en el departamento junto conmigo por el tema ambiental, por el tema de la defensa de los públicos, está aprobado en la lucha social y es hijo del pueblo pueblo. Esa es una gran diferencia y lo sigo sosteniendo. Es un hombre que tiene una trayectoria, un currículum vital para mostrar. No es simplemente porque recibió el quiño de alguien o de alguien. Ese simplemente tiene que ser, no. Y en la coalición, en la convergencia Magdalena Unida, eso lo estamos discutiendo. Porque nosotros no vamos a adherirnos a personas o a movimientos. Nosotros tenemos una convergencia donde estamos discutiendo una estructura política, un programa de gobierno y tenemos las puertas abiertas para todos los sectores políticos y sociales que quieran participar. Es el momento de la centro izquierda en Colombia y en el departamento y queremos construir una candidatura popular de centro izquierda. Pero no una izquierda recasistrante ni sectaria, sino una izquierda moderna, una izquierda propositiva. Los que venimos de la izquierda, que ustedes saben y nos conocen, nos hemos preparado para gobernar. Humberto está preparado para gobernar. Y esto mismo que está sucediendo hoy va a suceder también en el departamento. En los próximos días le daremos una noticia porque va a haber una tercería para la gobernación. Muy válida también. Es el momento de los grandes días, pero también el momento de los otros sectores que son opciones de gobierno, que tienen una hoja de vida transparente, que tienen una trayectoria que mostrar. Eso es lo que estamos diciendo hoy a la ciudadanía de Santa Marta y al departamento de Magdalena. Hay opción. Hay opción. La democracia nos permite hacer consultas interpartidistas y las vamos a hacer. ¿Cierto, profe? Y hay una intención de varios partidos de llegar al 27 de octubre con candidatura producto de una discusión y una elección popular previamente el 26 de mayo en una consulta interpartidista? Porque se deben escoger así y no simplemente por el guiño o la bendición de una persona que hoy, o personas o grupos políticos o empresarios que se creen los dueños de la verdad absoluta porque tienen dinero, porque tienen maquinaria, son los que pueden imponer, elegir y reelegir. Vamos a romper ese esquema corrupto y ese esquema politiquero y los mismos con la misma, Humberto. Así como lo dice nuestro senador del pueblo, no más los mismos con la misma. Y hoy tenemos una alternativa válida, popular y carismática que es nuestro amigo Humberto Díaz. Ahora estamos acompañándole con el favor de Dios y con el apoyo del pueblo va a ser nuestro alcalde el próximo 27 de octubre. Muchas gracias y vamos para adelante con esto. Gracias. 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 que sean capaces de enfrentar regionalmente esta característica de derechización, de fachistización del país. Y en ese camino, en el Magdalena, nos encontramos con los compañeros de Compromiso Ciudadano con quienes desarrollamos una actividad de coalición el año pasado, acompañando a los candidatos a la presidencia, acompañando a nuestros candidatos al Congreso. Y también nos encontramos con los compañeros de un sector importante, como el de Colón Romana, que acompañaron a Gustavo Petro en la campaña presidencial y que obtuvieron excelentes resultados en este departamento. Es decir, demostrando que sí podemos, a pesar de las diferencias que tenemos entre nosotros, unificarnos para un propósito común de conseguir, de lograr para el pueblo matalemense y colombiano unas mejores condiciones de vida, unas mejores condiciones de trabajo, unas mejores condiciones de existencia, que es en última lo que estamos buscando conseguir. Y en esa dirección, caminando junto con los compañeros de Colombia Humana, con los compañeros de Compromiso Ciudadano, sectores independientes, con el doctor Juan Iván, que es también independiente, que hicimos una convocatoria a todos los sectores que llamamos alternativos, alternativos a la política tradicional, alternativos a la politiquería, alternativos a la corrupción, para que nos uniéramos. Y el primero a respondernos aquí en Santa Marta fue el doctor Humberto Díaz Costa. Estuvo en la reunión que hicimos de esta convergencia y nos dijo, yo quiero estar en esa consulta porque estoy con ustedes en ese propósito. Independientemente de la extracción de donde proviene, desde el punto de vista político, porque nos han dicho, no, es que el doctor Humberto Díaz estuvo aquí, estuvo allá. Nos interesa es qué está planteando para Santa Marta. Eso es lo que nos interesa. Nos reunimos con él, le interrogamos, le preguntamos, ¿Usted qué plantea para el tema grave, grave, gravísimo del agua en Santa Marta? ¿Qué me han hecho? Se me dan rodeos y no han sido capaces de resolver el tema del agua en Santa Marta. O ya pasaron del Torilio y Córdoba y de la Molina de esas conexiones, ya pasaron a la planta desalinizadora y quién sabe qué más irán a plantear. ¿Verdad? Y el doctor Humberto Díaz Costa nos dijo algo que coincide con nosotros. Nosotros tenemos aquí en la fuente cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿por qué no miramos hacia acá, hacia el lado nuestro? Le interrogamos el tema de Caribe, el desastre de la condición del sistema eléctrico que existe en la costa atlántica y coincide con nosotros en la precisión que tenemos de que debemos trabajar con el sistema eléctrico que sea por el Estado. En fin, varias coincidencias tenemos con el doctor Humberto Díaz Costa y la más importante es que respondió positivamente a nuestro llamado de hacer una consulta en los centros alternativos en Santa Marta para buscar un candidato único. Hasta ahora es el primer año que se ha presentado y por eso estamos aquí acompañando los videos de un rato porque creemos que usted tiene en eso una decisión firme. De aquí hasta el 27 abril, que es el día que se sigan las inscripciones a la consulta, pues hay un tramo importante para que otras personas de la misma talla, de la misma condición, de uno, de uno, de uno, de uno, de uno, de uno, de uno de ellos se presenten y hacemos la consulta. Tenemos con un rato que en esa decisión ha sido manifestada ante el Consejo Nacional Electoral y vamos a hacer esa consulta. Y si no se presentan otros candidatos, entonces estaremos acompañando con una propuesta alternativa a Humberto Díaz. Pero lo cierto es, como lo señalaba el doctor Robinson Moreno, que no se nos puede imponer la política como una disciplina para perros que ustedes tienen que votar por este o si no están fuera, están en el infierno. No, nosotros buscamos acuerdos, buscamos ponernos de acuerdo en qué es lo que requiere Santa Marta para solucionar sus graves problemas. Y hay un propósito de discusión, de que nos acordeemos en un programa político, en un programa de gobierno que dé salida a esas situaciones y que sea capaz de deslindarse de las tradiciones, que sea capaz de deslindarse de los sistemas de corrupción, de los sistemas de tradición que tienen a esta capital y a este departamento con los índices peores en eficiencia, en manejo económico, político, educativo, cultural, etc. Sacar a Santa Marta en la olla en que está, sacar a la banderina en la olla en que está. Y en eso andamos, como lo señalaba adecuadamente el doctor Robinson Moreno. Nos llama la atención la trayectoria de Humberto. Ha participado en los grupos colegiados del Consejo de Santa Marta, a la Asamblea del Departamento, es conocedor de los temas administrativos, de los temas económicos de la ciudad y del departamento, y nos interesa que haya una persona que sea concedora y que sea capaz de enfilar una propuesta y un proyecto hacia la solución del problema de Santa Marta. Por eso, doctor Humberto, estamos aquí a la expectativa de que vamos con usted y con otras personas de esa misma categoría y estatura a hacer una consulta y buscar el mejor candidato posible para Santa Marta. Gracias por la invitación y esté seguro de que vamos a desarrollar un proceso democrático en donde sean pueblos, en donde sean afientes, se aman en las que elijan el mejor candidato posible. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Urbano. Tuve la oportunidad de ser compañero en el Consejo de la Ciudad de Santa Marta con Humberto Díaz. Ahí conocí a un hombre demócrata de los tres concejales cuando le hice la oposición al alcalde de Chico Zúñiga que me acompañaron siempre para respetar la democracia, para que hubiera podido haber un coro en el Consejo, para que mi voz se pudiera escuchar. Fue usted, doctor Humberto Díaz, por eso hoy lo acompaño de corazón en esta reunión. Yo sé que un hombre como Humberto Díaz es el candidato que podemos esperar para que en la Ciudad de Santa Marta se pueda resolver el mayor problema que tiene, que es el agua. Pero también por su condición de ingeniero y por su condición de abogado, esas pilas de carbón que precisamente bañan todas las noches con su hollín, todas estas áreas, con un alcalde como Humberto Díaz, podemos tener la tranquilidad de que ese carbón de la Ciudad de Santa Marta puede salir más cuando hay encierne a tres puertos carboneros y aquí a la derecha, comenzando la guajita, está Puerto Brisa, que también puede sacar el carbón. Para que el turismo, que es el mayor generador de empleo que tiene en la Ciudad de Santa Marta, como usted luchaba en el Consejo de la Ciudad, el turismo pueda tener la oportunidad que se necesita. Que vengan los cruceros por encima de los barcos carboneros trayendo los cruceros más turistas que puedan, para que nos pueda pasar lo que pasó o lo que pasa hoy en la Ciudad de Cartagena. Allá llegan ocho barcos diarios, cruceros trayendo turistas extranjeros y en un fin de semana en Cartagena casi que traen todos los turistas que vienen a la Ciudad de Santa Marta en un año. Los cartageneros tienen la oportunidad de recibir del turismo extranjero 70 y 80 millones de dólares y aquí en la Ciudad de Santa Marta lo único que vemos es salir carbón. Y este es el hombre del pueblo que puede luchar para que el carbón en la Ciudad de Santa Marta pueda salir y llegue el turismo a esta ciudad. Soy convencido, doctor Humberto Díaz Costa, que no solamente el agua que usted estará solucionado sino ese problema que tenemos casi perdido y si no con un hombre del pueblo como podamos expulsar el carbón en esta ciudad y el turismo pueda llegar de verdad, de verdad. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos las personas que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa y en la inauguración de la sede de los Grandes Días cuyo candidato es Quienes Hablan, Humberto Díaz Costa. Yo creo que ya todos las personas que intervinieron dijeron casi todo de mí que lo que me toca decirles es poco. Pero de todos modos, doctor Morales, faltó algo y es que yo me inicié como presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio. Con el Gustavo, que también perteneció a la Junta de Acción Comunal, tomamos muchas banderas en beneficio de este barrio. Con el Colegio Lorenzista Villegas, con las obras que se hicieron acá como la de pavimentación, la cual yo estudiaba ingeniería civil y las lideré haciendo la topografía y dirigiendo las obras de ingeniería para hacer la pavimentación de acá. Y usted tiene mucha razón cuando hablaba de la problemática del agua que todos han coincidido y pienso que es la solución, pues, es el eje central de nuestra campaña, hacer el nuevo producto de la ciudad de Santa Marta. El nuevo producto de la ciudad de Santa Marta debe venir de la Sierra Nevada de Santa Marta, no puede venir de otro sitio. Lo que antes era el plan a largo plazo, como era traer el producto del río Huayaca, ahora se convierte en el plan a mediano plazo. Y hay que hacerlo en el largo plazo, de la mano del puerto, en el mediano plazo, en el sentido de que primero iba a abastecerse del río Huayaca, posteriormente del río Huayaca y de los ríos Don Diego y todos los ríos que llegan para allá de la sierra Nevada. Debe complementarse este producto, porque es que si bien es cierto que el río Huayaca inicialmente nos abastece hasta 20, 30 años más, no es menos cierto que Santa Marta tiene que seguirse proyectando y deben crearse, Carlos Urbano, otros envases, el río Siguiente para que pueda abastecerse el agua de la ciudad de Santa Marta. La solución definitiva del agua nos trae a los amarios progreso. La solución definitiva del agua nos trae a los amarios y en evasión del pueblo. Si no le damos solución, doctor Moreno y Borival Sánchez y a todos los presentes, si no le damos solución a la problemática del agua, va a llegar el momento en que tenemos que decirle no a una nueva licencia de construcción en la ciudad de Santa Marta. Y eso trae ya como consecuencia desempleo, poco desafío, porque lo que se genera al lado de la construcción es el empleo indirecto, el empleo indirecto, el mercado, que no compran cemento, compran arena, compran piedra, la mano de obra calificada y no calificada que se genera de la mano de las nuevas construcciones que se van a hacer en la ciudad de Santa Marta. El no tener agua nos va a traer que esa industria tenga que colapsar y tener que decirle no a Humberto Díaz como alcalde de la ciudad de Santa Marta. El no tener agua también limita el turismo de la ciudad de Santa Marta. El no tener agua limita el tratado de libre comercio, el tratado de libre comercio, que es el TLC, fue diseñado para que ciudades como Santa Marta despegaran turísticamente y empresarialmente y generaran empleo. Y si se genera empleo, se acaba la delincuencia en la ciudad de Santa Marta, o por lo menos se disminuye, porque uno de los factores predominantes para que haya existido aumento en la delincuencia es que no exista empleo en la ciudad. El tratado de libre comercio para Santa Marta fue diseñado para que ella despegara. Toda vez que los productos químicos ingresan por la ciudad de Santa Marta, hay que llevarlos a la ciudad de Bogotá, a Medellín, Bucaramanga y las otras ciudades que procesan estos productos químicos. Y después cuando ya la confección, el material está procesado, hay que traerlo a la ciudad de Santa Marta para volverlo a exportar. Este costo de transporte del químico hacia la ciudad donde van a procesar y después el producto ya procesado, traerlo para volverlo a exportar, es lo que lo hace incompetitivo el producto colombiano y por eso es que el TLC no se ha reflejado en la ciudad de Santa Marta. Porque los inversionistas para llegar a la ciudad de Santa Marta primero tienen que mirarse en servicios públicos si hay vías de acceso. Y los servicios públicos de Santa Marta son totalmente deficientes. Ningún inversionista viene a hacer mercadeo teniendo en cuenta que no hay agua en la ciudad. Ningún inversionista llega sabiendo que no hay alcantarillado en la ciudad. que no hay vías de acceso. Santa Marta tiene cuatro vías de acceso. Una, la vía interna, Avenida Libertador, Calle 30 y Rodadero, Laida. No hay más vías de acceso en la ciudad de Santa Marta por eso es que estamos con la ciudad totalmente colapsada. En el folletico que tienen, ahí tienen las vías que vamos a ampliar. Y si ustedes, los que llegaron temprano, vieron los videos, la idea del mercado público de decretar la caducidad fue de Humberto Díaz. En la coalición que hice en esta sede con Rafael Martínez fue cuando ellos tomaron la decisión de decretar la caducidad del mercado público de la ciudad de Santa Marta. Y casi muchas de las cosas que yo dije en mi programa de gobierno son las que ellos han replicado. Pero de todos modos, eso me complace que hayan tomado eso. Quedó pendiente el de la producto. No lo tomaron, pero yo planteé lo de la producto. Y también me opuse a que la producto viniera o se abasteciera del río Natalera. No por el diseño y por la construcción ni porque las aguas vengan con todos los sedimentos y con todas las aguas sucias desde el resto del país. No, no. Es que lo hace inviables la cantidad de insumos y todo el procedimiento que hay que tener en cuenta porque eso se va a tarifa. Y si no vamos para pagar hoy el servicio público tal cual como lo tenemos, mucho menos lo vamos a dar para pagar cuando tengamos tarifas supremamente elevadas porque el costo de tratamiento de esas aguas es más costoso que las que tenemos actualmente. De verdad que me siento muy compasivo que la gente de mi pueblo me haya acompañado, que amigos míos vengan de Barranquilla a acompañarme, que esta reunión es de corazón y tengo un primo hermano, un primo hermano como esposo de una prima hermana mía que ha sido candidato a la gobernación del Cesar, se ha abogado tres veces como candidato a la gobernación, pero de todos modos el suelo hermano él tenía algo que no le gusta a mi hija que no es la plata es como el corazón, aquí es lo mismo, aquí todos vinieron porque quisieron venir, todos vinieron de corazón, aquí no hubo transporte, yo a nadie me di por una luceta, nadie me di para un tasa, nadie me di para nada, todo el mundo vino porque quería venir y eso es lo bonito de esta reunión, o sea, la prensa está aquí porque quiere estar, los amigos míos están aquí porque quieren estar y todos quieren estar no es porque sea un cuarto día sino porque tenemos al alcalde que Santa Marta necesita. Entonces, gracias a todos por estar presentes, de verdad que nuestra campaña va a ser totalmente incluyente, el hecho de que la convergencia me haya aclamado una parte y el resto lo vamos a definir posteriormente porque hay unos sectores que todavía falta reunirse para definir cómo nos van a apoyar. El hecho de que políticos que no hacen parte de los dientes me estén acompañando eso demuestra que vamos a hacer una gran convergencia, una gran unidad que allí vamos a tener una Santa Marta representada no de derecha ni de izquierda sino totalmente de centro con ideales con progreso para la ciudad o sea, vamos a tener un gabinete porque yo sé que Dios nos tiene destinados para ser el próximo alcalde a partir del 1 de enero del año 2020. vamos a solucionar toda la problemática de la ciudad y vamos a tener algo bien claro no voy a destruir nada de lo que ya ya han comenzado vamos a terminar todas las obras inconclusas porque sé que van a quedar muchas sé que van a quedar demasiadas obras como los diferentes colegios que no han terminado que hizo Cenedón Industrial INEM y otros colegios más vamos a terminar los puestos de salud que hoy están en el sueño vamos a terminar todas esas obras que Santa Marta necesita vamos a buscarle solución al plan centro de Santa Marta porque hay una gente que quedó muy golpeada como la gente de San Andresito los vendedores ambulantes todos van a tratar de buscarle solución o sea, vamos a tener soluciones para Santa Marta no vamos a golpear a la gente la idea no es golpear la idea es solucionar la problemática de la ciudad de Santa Marta vamos a acabar toda esa contratación innecesaria todos esos contratos que permanentemente van a andar diciendo en la radio que hicieron un contrato por esto de su contratación no va a existir la plata de Santa Marta la primera es pagar las deudas que deje y lo segundo que es lo principal hacer el nuevo aconducto de la ciudad de Santa Marta es mi compromiso con la ciudad si no dejo contratado el nuevo aconducto pongo mi carta de renuncia ante el pueblo salario porque le estoy faltando a la verdad mi trayectoria de tres veces concejal dos veces diputado del departamento de Magdalena y los diferentes cargos que he desempeñado no me dejan echarle mentir a la ciudad de Santa Marta muy a pesar de que comencé hace muchos años en la vida política nadie puede señalar a Humberto Díaz dentro de la corrupción y me alegro que a los urbanos manifestaran que fuimos oposición cuando fuimos concejal pero a Roy Somalero también se le olvidó resaltar que yo lideré la oposición contra el medio que después me acompañó e hicimos con el doctor Oscar Andrade entre los tres una gran oposición y por eso hoy no se le cobra a Magdalena la famosa tasa media la tasa media era un impuesto o una tasa que nos iban a cobrar a todos los mandalenenses en el alumbrado público en el servicio de energía perdón si no damos para pagar hoy el servicio de energía tan cual como lo tenemos con estos costos ahora imagínense con una tasa adicional y esa ordenanza quedó aprobada pero no la cobraron porque el doctor Bonilla se reunió con mi hermano Robinson Morel y le dijo si yo cobro eso con seguridad que Humberto Díaz me hace una marca y me mandan a quemar todas las instalaciones en Magdalena de la Etrica y por eso hoy no se cobra la famosa tasa media nosotros igual y nosotros nos opusimos gracias a Dios hoy eso no se está cobrando pero bueno la idea es decirles que aquí tienen un candidato que el profesor Jadicho en su en su video que fue grabado hace cuatro años hace calidad que es un niño de pescadito yo fui alumno de él que él invita a todo Santa Marta a votar con un hijo del pueblo y ese hijo del pueblo es Humberto Díaz Costa los videos que vieron de la U eso hace cuatro años nosotros no tenemos nada que ver con la U ni con ningún partido tradicional nosotros vamos por un grupo significativo de firmas nosotros vamos a inscribirnos por los grandes días los grandes días están por venir nacen de una canción de Limeres Díaz cuando él en el inventario le dicen al coche a Molina la primera vez que grabaron le dijo pollito no te preocupes que los grandes días están por venir y de ahí tomé el lema de los grandes días y es el que todo el mundo conoce a Humberto Díaz con los grandes días vamos a recoger cien mil firmas que es nuestra meta las personas que quieran acompañarnos de corazón a caminar con Humberto Díaz porque esas caminatas que vieron en los videos ellas fueron hace cuatro años pero vamos a iniciar vamos a avisarle que día vamos a caminar para recoger las firmas pero si alguien quiere llevarse ese formulario y llenarlo con sus amistades ahí a la salida los puede reclamar me dejan el tanto para nosotros pasar a recogerlo o los puede traer acá de todos modos esto de verdad que nosotros estamos en entera disposición de ser el alcalde pero esto Humberto Díaz no llega solo Humberto Díaz llega de la mano de ustedes Humberto Díaz llega porque ustedes así lo quieren Dios nos tiene destinados para ser el alcalde pero falta la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo son ustedes son ustedes los que logran ayudarme a recoger la firma y después me van con el voto a elegirme alcalde de la ciudad de Santa Marta el proceso de recolección de firma las personas que van a caminar con Humberto Díaz Costa Humberto Díaz Costa no le paga a nadie todo aquí es voluntario así como vivo la gente hoy así son las caminatas nuestras ustedes vieron los videos estamos pasando en las redes sociales todo el mundo camina de corazón o sea nosotros lo que sigo atendemos bien buen desayuno buen almuerzo una buena camiseta una buena borra y con eso salimos a caminar con el corazón conmigo ha caminado gente de 80 82 años y lo que hacen es juzgarse de los muchachos porque nos han dicho mire doctor yo vengo subiendo y bajando y miren los pelados allá por la lengua afuera pero bueno de todo un modo esta es una campaña de corazón corazón que Dios nos tiene destinado para ser el alcalde y que todo depende del amor que ustedes les pongan primero para recoger la firma y después para votar la preocupación de la oposición es que Humberto Díaz no tiene la plata y es que la pregunta mía es y yo para que necesito plata aparte de que son los gastos del funcionamiento del comando y de la gente que va a caminar conmigo y de algún auxilio de marca para los medios de comunicación porque yo no soy de los políticos tradicionales ustedes no ven aquí un conjunto de la natura ustedes no vieron una buseta ni un taxi que trajo a ninguno que la gente que viene un taxi lo pagó el mismo entonces eso son las mañas de las políticas tradicionales para eso si se necesita plata para comprar la conciencia Humberto Díaz no está comprando conciencia ni va a comprar conciencia Humberto Díaz Dios lo tiene destinado para ser el alcalde pero no con las costumbres de antes sino con el modernismo de la política con el sentir del pueblo nosotros no vamos a darle plata a ningún concejal a ningún candidato porque eso es lo que encarece un debate hace 8 años un candidato a la alcaldía le pagó a una gran cantidad de candidatos al consejo y le metieron una tonta política y se acabaron todos esos grupos tradicionales que hoy no nos están acompañando ni nos van a acompañar a nosotros nos está acompañando la gente del pueblo los nuevos candidatos la gente que no tiene vicio gente como Carlos Urbano que muy a pesar que tiene un apellido tradicional no hace parte de esa estructura tradicional que siempre fue oposición en el consejo cada vez que Carlos Urbano hablaba temblaba la administración cada vez que Carlos Urbano hablaba Humberto Díaz lo respaldaba y por eso hoy me complace que él esté aquí conmigo en la mesa de trabajo para decirle a todos los amaros Santa Marta aquí tienes a tu hijo ustedes ayúdenme a ser alcalde de la ciudad y que Santa Marta triunfará muchas gracias